Música Primero que la comunidad ha crecido demasiado, esta comunidad como ya hemos dicho tiene más de 3000 habitantes Entonces la escuela es muy pequeña para la comunidad y viendo que en otros sitios se han construido escuelas amplias Aquí mejor no están llevando los cursos porque no caben en la escuela, nos llevaron el quinde que no nos lo aprobaron porque es muy pequeña la escuela Entonces nos llevaron séptimo y octavo porque la escuela es muy pequeña para los estudiantes En una rancheta porque nosotros la construimos, nosotros mismos salimos a hacer recoletas para construir la rancheta Los niños no caben, también le exigimos al gobierno que nos mande comida suficiente para los niños La comida que está llegando no está dando, ni para el personal Y la situación que queremos aquí en El Drago es una escuela, un liceo porque los niños tienen que viajar demasiado lejos, no tienen transporte ¿Saben lo que los padres sufren cuando a un niño le pasa algo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saben lo que los padres sufren cuando a un niño le pasa algo así! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.